Así es, Dora Carolina, televidente de Abre como habla Televisión Digital. Don Eduardo, en vivo, en directo, estamos aquí en la gran central, en la gran terminal de buses. Mire, por dos aspectos, nos han confirmado los propios motoristas, lo que pasa es que ellos no quieren salir, lógicamente, por cuestiones de seguridad. Don Eduardo, televidente de todo el país. Uno, por solidaridad en la violencia en el municipio de Choloma, la muerte de tres conductores de taxi, de la forma como se han encruyecido los hechos violentos en Choloma, uno y dos, porque están siendo presionados o porque les están exigiendo más por el rubro de la extorsión. Los buses del transporte de la ruta Choloma que viajan de Choloma a San Pedro Sula, lógicamente, no están trabajando. Todos están guardados en el plantel de Choloma. Como podemos apreciar aquí, miren, aquí en este momento nos movilizamos en este sector. Miren, todo está vacío. Pueden ver buses de la ruta de la Catul, pueden ver buses de las diferentes empresas en este momento. Allá están los impalas y todo. Y los del Choloma no están trabajando. O sea, no salieron hoy por lo que está aconteciendo, reiteramos. Vamos a ver si hablamos con algunos motoristas aquí, aunque a ellos no les gusta hablar, lógicamente, porque cuidan por seguridad. En este momento, los buses, ¿no están trabajando los Cholomas, va? No sé, fíjense, no trabajan. Ah, bueno, los de acá. Allá están los ayudantes, ven. Bueno, están los de las otras rutas. Están los PM, vamos a ver, están activos los de la PM aquí en este momento. Acá resguardando la gran central, la gran terminal de buses. Bueno, yo sé que... A ver si quieren hablar. No, no quieren hablar, ¿verdad? Bueno, sin cámara, ¿va? No quieren hablar. ¿Los Cholomas? No. No. No están trabajando. Nada. Están todos guardados en el plantel. Pero la verdad que deja rota, no sé si estarán guardados, porque nosotros trabajamos los Catules. Está perro esto de la extorsión, ¿va? Ya está tremendo. Está tremendo. Tremendo. ¿Ningún bus salió hoy? No. ¿No? No. ¿Son las otras rutas? Sí, son las demás rutas que están saliendo ahorita. ¿Difícil? Va a ser, es tremendo. Está amenazado. Dejo si no lo podrá decirle, porque la verdad que ellos sabrán. Bueno, eso es lo que sucede, don Eduardo. La ruta Choloma no salió hoy del plantel del municipio de Choloma ante los últimos acontecimientos. Y lo que trasciende es que le están exigiendo más del rubro de la extorsión. No, o que aparentemente ellos no están pagando en este momento. Bueno, allá es el plantel, pero no hay ningún bus allá en este sector. Don Eduardo, así informamos. Están los PM ahí, ¿verdad? Están activos los PM. ¿Pueden hablar? Vamos a ir a hablar con los PM. ¿Ah? No pueden hablar, dicen los PM. Cuidando aquí, la gran terminal. No podemos dar declaraciones ahorita. Bueno, está bien. Eso es lo que sucede, don Eduardo. Periodismo activo, demostrativo aquí desde la gran central metropolitana de la gran terminal de buses. Lo que acontece a esta hora de la mañana. En vivo, en directo, con el niño en cámaras. Presencia informativa y noticiosa en el set a esta hora. Adelante, estudios.